Música Bueno, estoy en Clara Ibarguren en donde presentamos las tendencias de temporada. Estuve armando acá un percherito para contar un poco qué es lo que propone la marca este verano. Así que bueno, si me acompañan vamos a charlar un poco con las clientas y amigas que nos van a contar cuáles son sus elegidos. Música Estamos hablando de una mujer sin edad, abarca todo tipo de edades, en la adolescencia hasta las personas grandes y para todo tipo de eventos, de día, de noche, para fiesta, para un cóctel, para ir a trabajar, para estar con zapatillas. ¿Para mujeres seguras? Obvio, como nosotras. ¿Cuál es tu equipo fetiche de esta temporada? ¿Cuál es? El plateado. A ver, muéstramelo. Me parece un equipo espectacular que te da la oportunidad de usarlo de día, con zapatillas, de noche, con alguna remerita de seda, sí o sí combinado, porque las dos cosas no pueden faltar. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, porque hay mucho color, me encanta eso, mucho rosa, amarillo, todos los colores. A ver, contame qué te pusiste hoy. Y hoy estoy con rosita, moño, pantalón, con un poquito de brillo y moñito. Me encantó. El plateado me encantó, porque con cualquiera de los neutros, vos lo levantás y ya está. ¿Con qué lo combinamos? Me lo pondría con una remerita que vi por allá, amarilla. Vamos a buscarla, a ver. Yo me pondría con esta, porque si vas a usar plateado, para mí ya está jugada, jugátela con todo, ¿no? El corte sastrero, que las prendas no sean tan ceñidas, me parece fabuloso, me parece súper cómodo, aparte adaptable. Los colores también, la paleta de Clara me gusta, estuve mirando ahí un poco lo que había, los colores cálidos, los tierras, todo eso, esa reminiscencia de la naturaleza, me encanta. ¿Estuviste mirando un poco mi perchero, el que armé? Sí, lo que más me gustó es el conjunto plateado. Todas del mismo. Me parece que tenemos que empezar a ver esos colores como básicos, cosa que por ahí nos cuesta un poco, pero para mí son fondo de armario y hay que animarse. Me terminaste convenciendo. Bueno, te lo tenés que llevar. Fija venir a este lugar acá, y más cuando estamos antes de empezar alguna temporada, sé que se vienen con lo mejor y con toda la tendencia, así que siempre lo tengo en cuenta. Adoro los trajes, me encantan las monoprendas, usar todo el mismo color, los bloques de color, y para lo que es el trabajo, un blazer de Clara no te puede faltar. Ese metalizado ahí, como que le estoy viendo con mucho amor a Dios, ¿no? Bueno, ya fue, no nos llevamos. ¿No nos llevamos? ¿Vos también lo querés? ¡Sí! Bueno, lo queremos. Es increíble, es uno de los que más me gusta. Siempre espléndidas ellas. A ver, Clau, contame, ¿por qué elegimos Clara? Desde los géneros, los colores, las combinaciones, las astrerías, absolutamente todo es muy práctico, todo, todo. ¿Qué es lo que venimos a buscar hoy específicamente a Clara? Yo, algo como lo que tenés puesto vos, divino, me parece lo más de la temporada. O sea, divino, divino. Yo soy de los negros y blancos, y en verano estar bien quemada con los blancos estos, divino. ¿Y por qué elegís Clara? Es una ropa simple, súper ponible para todo el mundo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.